hoy te voy a enseñar cómo preparo un solomillo de cerdo con salsa de frutos rojos es una receta muy fácil económica y perfecta para tu cena de nochebuena o comida de navidad no te vayas que me presento y comenzamos ya hola un día más te doy la bienvenida a mi canal si es la primera vez que vienes mi nombre es Belén y estoy en mi salsa bueno pues aquí tengo este solomillo de cerdo que pesa unos 600 gramos aproximadamente y puede ser para unas 2-3 personas como mucho con la ayuda de un cuchillo le voy a ir retirando las partes grasas intentando en la medida de lo posible no cortar la carne si ves que el tuyo tiene demasiada grasa también le puedes pedir a tu carnicero que te la retire bueno pues ya lo tengo bien limpito si quedan restos de grasa tampoco pasa nada de hecho va a hacer que la carne también quede más jugosita a continuación voy a salpimentar la pieza de lomo por ambos lados le añado un poco de sal una pizca de pimienta y con las manos eso sí bien limpitas la extiendo bien por toda la superficie bueno pues ya tengo el lomo salpimentado y ahora lo voy a sellar para ello en una sartén añadimos un chorrito de aceite de oliva aproximadamente pues como un par de cucharadas ponemos a calentar el aceite a fuego fuerte que esté altito como veo que el lomo es más grande que la sartén voy a partirlo en dos y una vez que el aceite esté bien caliente introducimos el lomo para sellarlo en esta ocasión es importante que el aceite esté a temperatura alta porque no queremos que el lomo se cocine por dentro simplemente sellar la superficie cuando veamos que ya está sellado por un lado le vamos dando la vuelta para que se vaya sellando todo alrededor una vez listo lo sacamos de la sartén y lo reservamos en un plato fuente en la misma sartén vamos a añadir un chorrito más de aceite de oliva como una cucharada y bajamos el fuego esta vez lo vamos a dejar medio bajo cuando alcance de nuevo la temperatura añadimos una cebolla troceada yo estoy utilizando cebolla morada pero puedes utilizar la que más te guste como ves mis trozos son grandes no hace falta que la piques demasiado porque después vamos a triturar la salsa a continuación le vamos a añadir el azúcar yo estoy utilizando azúcar de caña pero le puedes añadir azúcar blanco normal removemos un poquito para que se vaya mezclando todo y para que se vaya disolviendo el azúcar cuando veamos que ya todo el azúcar está disuelta tapamos y vamos a dejar unos 45 minutos hasta que el azúcar caramelice en mi caso han pasado unos 4 minutos y medio el azúcar está caramelizada y la cebolla está blandita ahora le voy a añadir los frutos rojos y como ves se los añado directamente congelados no los he descongelado previamente voy a subir un poquito la temperatura del fuego porque al estar la fruta congelada pues ha bajado muy bruscamente ahora vamos dejando los frutos rojos que se vayan cocinando mientras tanto vamos removiendo pasados unos 23 minutos que ya veas que comienza a burbujear mucho le vamos a añadir el vasito de vino de oporto el vino de oporto le va de maravilla esta receta pero si no tienes este tipo de vino le puedes añadir también un vino dulce o un vino blanco semi dulce que queda riquísimo bueno pues ahora vamos a dejar que el vino reduzca aproximadamente unos 2-3 minutos cuando veas que ya el líquido ha reducido mucho como ves aquí le vamos a añadir el caldo yo estoy utilizando caldo de verduras pero también le va muy bien el caldo de carne también le voy a añadir una pizca de sal un poquito de pimienta remuevo un poco para mezclarlo bien y lo voy a dejar cocinando unos minutitos bueno en total yo lo he tenido entre 8 y 10 minutos hasta que he visto que la salsa ya ha reducido un poquito retiro la sartén del fuego y voy a traspasar la salsa a este recipiente para triturar la aquí ya la tengo triturada y como ves tiene que quedar una salsa muy fina y esta salsa ya triturada volvemos a volcarla de nuevo en la misma sartén de antes le damos un poquito de fuego medio y cuando veamos que empiezan a salir las primeras burbujitas introducimos unos poquitos más de frutos rojos unas fresitas unos arándanos este paso es opcional yo prefiero hacerlo porque después a la hora de servir me encanta encontrarme algunos trocitos de fruta enteros además creo que le da un aspecto más bonito y más vistoso al plato removemos un poquito para distribuir la fruta y seguidamente le añadimos el lomo ala un poco más se sale volando el jugo de la carne que queda en la fuente también va para adentro que le da un gusto muy rico voy a cubrir muy bien toda la carne con la salsa para que quede bien impregnada y se termine de cocinar cogiendo bien todo el saborcito tapamos y dejamos cocinar la carne yo la voy a tener entre 8 y 10 minutos esto también depende de si te gusta más o menos hecha en total yo la he tenido unos 8 minutos aproximadamente así que lo que voy a hacer ahora es retirar la carne de la sartén dejando solamente la salsa porque le vamos a dar el último toque a esta salsita tan rica además te voy a enseñar cómo ha quedado la carne por dentro como ves en el centro queda muy rosadita esto es pues con unos 8 o 5 minutos si a ti te gusta más hecha déjala más tiempo como te decía vamos a darle el último toque a la salsa la dejamos a fuego bajo y le vamos a añadir mantequilla cortada en cubitos las cantidades te las dejo todas al final del vídeo te lo recuerdo removemos hasta que la mantequilla esté totalmente disuelta y esto lo que le va a aportar es un brillo más bonito a la salsa además de darle un toque de sabor diferente y ya está lo único que nos queda es cortar el lomo en rodajitas y verterle la salsa por encima la verdad es que es un plato que como ves no tiene nada es súper sencillo y es que tiene un sabor riquísimo como ya te digo es ideal para cualquier comida o cena de navidad o para si tienes algún tipo de fiesta o celebración la carne queda por dentro súper tierna y jugosa y la salsita está riquísima y con las fresas y arándanos enteros que dejamos después la verdad es que queda mucho más rico y vistoso prepáralo porque te va a encantar a continuación puedes tomar nota de los ingredientes y hasta aquí la receta de hoy si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía comparte la receta con quien tú creas que le puede interesar de esa manera me ayudas un montón un besito y nos vemos en la próxima receta chao un besito y nos vemos en la próxima receta chao